Es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Llega un partido más, el puño aprieta el corazón La rumba y el cachondeo lo pongo yo Traemos cargas las pilas y la mochila de la ilusión Habrán pasado a los monstruos del balón Y en la grada la afición monta bronca por doquier Hoy le borró, mañana se ve, ya llevamos comida a la mitad del pastel Es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Suena la cantinela y la bumbufela que parte todo Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Suena la cantinela y la bumbufela que parte todo La rumba y el cachondeo lo pongo yo Ya ganamos victoria y esto ya huele a fin y quitao Queda claro que en parte el bacalán Y en la grada la afición monta bullar por doquier Hoy le borró, mañana se ve, ya llevamos comida a la mitad del pastel Y es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL Y es el ADPAL, no tiene rival y en la cancha manda su juego Es el ADPAL, raza y castidades, la manchan cielo y más alto Yo te canto, tú me cantas, todos unimos las voces para cantar Todos con el ADPAL VAMOS A